¿Qué es la persona titular? Esta situación la corregimos inmediatamente, como podéis suponer, pero a medida que nos íbamos interesando por diversos aspectos en otras áreas, nos encontrábamos con lo mismo. Falta de gestión generalizada en todos y cada uno de los departamentos. Pero me voy a centrar en el cementerio, en las plazas del mercado y en los mercadillos humanales, que luego quitaré también los locales y parcelas municipales. En cuanto al cementerio, ya sabéis que en la anterior legislatura se gastaron un dineral en la reconstrucción de algo más de 300 nichos, debido a la luna gestión que ha pasado durante muchas legislaturas. Pues bien, después de la gestión realizada por nuestra patria, que puso todo su empeño en ello, se ha logrado triplicar la media de ingresos anuales. Se han abierto 10.000 expedientes y se ha creado una base de datos que permite gestionar el cementerio. Actualmente hay 25 plazas libres y 333 puestos vacíos. Como queda demostrado, no hace falta ampliar, sino gestionar.